También esta madrugada vecinos de la colonia Doctores en la delegación Cuauhtémoc se contuvieron de linchar a un presunto ladrón de autopartes. El ladrón fue detenido luego de que rompió el cristal de un vehículo para robarse el estéreo y otras pertenencias. Y aunque los vecinos dijeron estar cansados de los robos de autopartes y también a transeúnte en la colonia, entregaron a la rata a las autoridades. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.